Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios No sé a lo que tú has venido, pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Los hombres a que han venido Los hombres a que han venido Así hay Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo El Cristo que yo alabo aquí, es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva el Rey ¡Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor! ¡Viva María! ¡Viva María! ¡Viva María! Madre de Dios Viva María Que viva, viva María Viva María Madre de Dios ¡Ah! Hay unos que ya no brincan La mano derecha Mi mano está llena De su bendición Mi mano está llena De su bendición Al hermano que toque bendito será Al hermana que toque bendita será Mi mano está llena De su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Mas ahora Estoy feliz Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¡Ah! ¡Eso! ¡Las niñas! ¡Las niñas! ¡El pie! Mi pie está lleno De su bendición Mi pie está lleno De su bendición Al hermano que pise bendito será Al hermana que pise bendita será Mi pie está lleno De su bendición ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Mas ahora ¡Muy feliz! Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah! Mi cuerpo está lleno De su bendición Mi cuerpo está lleno De su bendición Al hermano que abrace bendito será Al hermana que abrace bendita será Mi cuerpo está lleno De su bendición Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar Estaba yo muy triste Mas ahora ¡Soy feliz! Porque Cristo ha tomado mi vida Y no la quiere soltar ¡Ah! El amor de Dios El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso El amor de Dios Es maravilloso ¿Cómo es el amor de Dios? Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan alto que no puedo estar afuera de él Grande es el amor de Dios El perdón, el perdón de Dios El perdón de Dios es maravilloso El perdón de Dios es maravilloso El perdón de Dios es maravilloso ¿Cómo es el perdón de Dios? Grande es el perdón de Dios ¿Listos? Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el perdón de Dios El poder de Dios es maravilloso El poder de Dios es maravilloso El poder de Dios es maravilloso ¿Cómo es el poder de Dios? Grande es el perdón de Dios Tan alto que no puedo estar arriba de él Tan bajo que no puedo estar abajo de él Tan ancho que no puedo estar afuera de él Grande es el poder de Dios Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Cuando vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Que se oiga! ¡Eso, arriba! ¡Eso, arriba! Alabaré, 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 alabaré Somos tus hijos, Dios Padre muerto Tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos Y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Que se oiga! ¡Aquí adelante! ¡Muy bien! ¡Este gozo! Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar No va a pasar Este gozo no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor Esta alegría no va a pasar No, 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 no Esta alegría no va a pasar Esta alegría no va a pasar Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor ¡Venga! ¡Ya no aguantan! ¡Saluda la calzada! ¡En Pachepilín! Y Jesucristo no va a morir No va a morir Jesucristo no va a morir No va a morir Jesucristo no va a morir Porque está dentro de mi corazón El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor El fuego cae, cae Los males salen, salen Y los cristianos alabamos al Señor ¡Venga! ¡Ya se calzaron! Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Yo te alabo con el corazón Yo te alabo con la boca Y si me faltan la boca yo te alabo con las manos Y si me faltan las manos yo te alabo con los pies Y si me faltan los pies yo te alabo con el alma Y si me falta el alma Es que ya morí por ti, es que ya morí por ti, es que ya morí por ti ¡Viva Jesucristo! ¡Viva Jesucristo! Estamos de pista con Jesús, al cielo queremos ir ¡Viva Jesucristo! 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 Que me ama Que me ama ¡Viva Jesucristo! Que me ama ¡Viva Jesucristo! 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 Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname con tu poder Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname con tu poder Mande el fuego, Señor, mande el fuego, Señor Y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder Mande el fuego Señor, mande el fuego Señor y bautízame con tu poder La que te pongo en boca, nosotros no soy yo, aunque es la que tocan y yo te daré. Pongas en mi boca, yo te daré. Pongas en mi boca, aunque pongas la otra boca. Pongas en mi boca y aunque pongas la otra boca. Así, así, así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. En el cielo se le oye lo que en la tierra se canta. En el cielo se le oye lo que en la tierra se canta. A nosotros, alabar al Señor, compañeros cantan. A nosotros, oh Señor, aquí es aquí en todas. A nosotros, oh Señor, aquí es aquí en todas. Y yo cantaré, que te pongas en mi boca. Y yo cantaré, que te pongas en mi boca. No te pongas, no te pongas. No te pongas en mi boca. No te pongas, no te pongas. No te pongas en mi boca. Con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos, con mucha alegría a todos. Así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios. Cantando todos en manos, cantando todos en manos, cantando todos en manos. Así se alaba Dios. Cantando todos en manos, cantando todos en manos, cantando todos en manos. Así se alaba Dios. Así, así, así se alaba Dios Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Los israelitas dieron siete vueltas alrededor de Jericó Allá le llamaron solos y cayeron los muros de Jericó Allá le llamaron solos y cayeron los muros de Jericó Y los israelitas se arrepintieron cuando fue más despedido Y los israelitas se arrepintieron cuando fue más despedido Allá le llamaron solos y el Señor los perdonó Allá le llamaron solos y el Señor los perdonó Cuatrocientos años fueron los clavos, fueron los clavos del farabón Cuatrocientos años los israelitas fueron los clavos del farabón Allá le llamaron solos y el Señor los perdonó Allá le llamaron solos y el Señor los perdonó Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 Espíritu de amor Ven, 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 Espíritu divino Ven, 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 Espíritu de amor Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 Espíritu Divino Ven, 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 tu espíritu de amor Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Manda fuego del Espíritu Santo Manda fuego del Espíritu Santo Te siento gozo, te siento paz Te siento el amor que Dios me da Te siento gozo, te siento paz Te siento el amor que Dios me da Manda fuego del Espíritu Santo 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 a y 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 Amén. 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 Audio Jungle 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 ¡Suscríbete al canal! AudioJungle 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 Gracias.